El trámite de la Copa Postobón, el Deportivo Independiente Medellín va por buen camino. Su primer paso fue el triunfo ante Jaguares, luego el Clásico, mientras que ayer sumó otros tres puntos que le permiten trabajar con tranquilidad. Los rojos miran con ansiedad su debut en la Liga. Por el momento están tranquilos con el liderato de su grupo en la Copa Postobón tras ganarle a los Leones del Norte. El triunfo ante Río Negro confirmó al DIM como un líder absoluto del grupo B de la Copa Postobón con tres victorias en igual número de partidos. El equipo está similando, está cogiendo su ritmo, su orden y somos conscientes de que está empezando esto y que estamos preparándonos. Cada partido, cada juego, cada entrenamiento es fortalecernos en lo que queremos. Y aunque el rojo ya le sacó cuatro puntos al segundo y tiene un partido menos, para el técnico Escarlata aún queda mucho por hacer. Falta mucho, yo creo que ni ha empezado esto todavía, van tres partidos acá, este torneo es muy largo. El de la Liga comienza el 20 creo, así que no hemos empezado todavía. Estamos trabajando, estamos fortaleciendo, cada juego es importante para corregir. Del otro lado está el Río Negro, equipo que en el inicio de esta Copa solo ha conseguido dos empates y dos derrotas. Una Copa que queremos de todas formas tomarla como preparación al torneo, aunque queremos ganar siempre acá de local, no se pudo. La próxima fecha de la Copa Postobón se jugará el 23 de julio, cuando Medellín recibirá al Envigado y Río Negro visitará Jaguares. ¡Gracias!